Con la estrategia de ir hasta los territorios para recibir retroalimentación directamente de las universidades, Ascundió inicio en Bucaramanga a los encuentros rectorales regionales de 2024. Los rectores examinaron tanto los desafíos globales como las preocupaciones de las instituciones de educación superior en Colombia. Sin duda hay unos temas que son prioritarios en este momento. Toda la discusión de política pública que está transformando el sistema de educación superior con la creación de nuevas leyes, la ley estatutaria y la ley general de educación, pero también toda la manera como la institucionalidad, la educación superior puede atender las nuevas aspiraciones de los jóvenes para acceder a la misma. Y donde se analizan y se estudian las posibilidades también de definir entre todas las instituciones públicas y privadas del oriente colombiano esas posibles alianzas para seguir trabajando articuladamente y poder entonces ofertar una educación de calidad, una educación pertinente, una educación que responda a las necesidades de la comunidad del nororiente colombiano. El director ejecutivo abogó para que el gobierno apoye tanto a los estudiantes de la universidad pública como la privada, que son unos 700 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que son parte de ese millón de jóvenes que están en la educación privada en Colombia. Fundamentalmente hay tres estrategias, la primera y la más importante en Colombia que lleva 70 años desarrollándose, que son los créditos del ICTEX, la segunda que son los créditos que desarrollan entes territoriales, gobernaciones y alcaldes y la tercera son todo tipo de estímulos, becas, descuentos que tienen las mismas universidades. ASCUN tiene 95 instituciones asociadas, de las cuales 60 son privadas y 35 públicas. Atiende el 75% de los jóvenes que están en educación superior y una cobertura en 450 municipios de Colombia.